En el buen uso de la energía todos tenemos algo que aportar. Podemos controlar el consumo de la calefacción y del aire acondicionado en el interior de nuestros edificios y dotarlos de un aislamiento adecuado. Podemos utilizar más el transporte público en vez de nuestros vehículos particulares, debemos participar de los procesos de manclado de residuos y exigir a nuestras administraciones la depuración de las aguas. Y no hemos de olvidar la iluminación racional de los espacios públicos y de nuestras propias casas, que consume grandes cantidades de recursos energéticos y económicos. Usando el sentido común y los dispositivos más eficientes, podemos vivir mejor, con menos energía y, por tanto, alterando menos el medio ambiente. El ahorro y la eficiencia energética son necesarios, pero no suficientes para que las generaciones venideras tengan un futuro claro. Es necesario obtener energía útil de manera limpia y hemos de aspirar a una sociedad sostenible.